¡Hey chicos! Bienvenidos a este nuevo video para el canal, soy PatKarak y hoy vamos a estar jugando a FNAF Into The Pit El juego, bueno, no he probado ni nada, estoy intrigado, quiero saber, así que bueno, vamos a iniciar una partida Bueno, una experiencia que... A ver, para una experiencia óptima ajuste el control de 10-10 hasta que apenas pueda ver la imagen central Pues esta casera Plumante Narrativa Terrorifico Confirmar Consejo a Cariza de Gato Es hora de irnos Y este es Oswald Vale No hay algún otro lugar en que pueda ir, la pizza estuvo buena, pero cuantas... ¿Qué? ¿Cuantas veces? Las primeras cuantas veces, pero realmente quiero hacer algo nuevo Papá, ah, y vamos Oswald, Jeffs, no puede ser el peor lugar para pasar el rato Oswald, todo el verano, cada día ha sido igual Entro y compro pizzas, completo las paredes amarillas, manchadas de grasa durante horas y luego espero a que vengas a recogerme ¿Qué tiene ese divertido? Casi me alegra que la escuela comienza mañana, así que ahora solo tengo que ver ese lugar los primeros de semana Lo siento, y José queda la única opción de diversión para el niño, debería ser rondar una pizzería malestada Pero, Jeffs, esto es lo que tenemos, es por... es todo por lo que vamos a pagar ¿Sabes qué? Dinero ha estado escaso desde que se robó la fábrica Una vez que esté trabajando a tiempo completo, en el mini-súper... ¡Sí! El mini-súper sobrevive tanto tiempo, todo en esta ciudad está muerto o muriendo Y no se sabe qué será lo próximo de cerrar ¿Por qué no podemos ir a la ciudad y... donde está yendo todo el mundo? Ahora todos mis amigos están ahí, no puede ser tan difícil para... para volvete a viajar a unos pocos kilómetros Bueno, a menos que sus frágiles huesos se marcanijan de la noche a mañana, mudar no es una opción ¿No podemos simplemente envolver a la bolita en plástico y burbujas? ¡Ja! Sí, sí Si tan solo fuera así de fácil, incluso con una gran resistencia de plástico y de burbujas, ella sigue siendo demasiado frágil y eso no va a cambiar Ah, nuestro Quiero ir a bajar el volumen Había dos veces cosas que no cambian Apostaría que... a que el zarigüeya todavía está en la esquina junto al semáforo Ah, sí, hagamos un trato Si ese animal sí estará allí Te daré un dólar extra para... para otra rebanada de Jeffs Ok Vaya, todavía está... todavía ha muerto Pues vaya, no... no creo que vaya a revivir Las cosas mejorarán Bueno, ya no pueden peor más Así se habla Y ahí está, el padre no se abandona ¿Qué clase de padre soy yo si no puedo hacerlo feliz? Y mucho menos proporcionarle algo más que una pizza para comer Yo siento por cómo salen las cosas, Oswald Bueno, otra vez tarde, papá ¿Recuerdas cuando este era el lugar donde estar? Por supuesto, mis padres me trajeron un poquito de tiempo Todavía recuerdo jugar en el Pozo de Bodas y controlar el final Pues probablemente por eso siga abandonado Eso y bien, ya sabes Ah, acá está Oswald comiendo Un Pozo de Bodas secreto, eh Vale A ver Un Pozo de Bodas, vale Vale, así está De aquí Vamos por aquí, ¿no? A ver acá que hay por... ¡Oh! Ya sé qué es esto Esto es... Esto es... Aquí... Aquí es donde los animatóricos, ¿no? Oh, vale, está cerrado No creo que pueda poder estar ahí de todos modos Pero acá hay otra cosa No sé para qué sirve esta escena Nunca hay bandas aquí ¡Ey! Esto realmente existe Parece bastante asqueroso Pero me pregunto qué haría Papá, si me esconde y desaparece por un ratito Quizás eso le doy una adicción Para que no me deje en este lugar Tanto sería ser todo el día Escóndete en el Pozo Parece que algo fue pintado encima de aquí Me pregunto qué es ¡Ay, la concha es suma! ¡Hermano! No usar Espero no contagiarme de conjuntivitis No lo hagas Y lo hizo Esperar la zona ¿Qué demo? A ver, vamos a ver con todos Papá dice que vamos a ir más tarde ¡Wow! ¿Qué vais a ver? No sé, algo sobre gente cazando fantasmas No recuerdo el título ¡Caza fantasmas! ¡Ah! Y esas se van a pasar No pongas baboso Estas personas que se parecen a A los que yo dibujo Tengo que ser mejor Quiero quedarme aquí para siempre ¡Qué pedo! Voy a ser mejor ¿Crees que acepte peticiones? Un oso pardo Un conejo morado Y una especie de chica pájaro Espeduznante Pero parece que a todos les gustan Niño nerd He oído que hay un juego Un nuevo juego Una sala de juegos Deberíamos echar un vistazo Seguro que es genial Niño más nerd Apuesto a que Puedo obtener la puntuación más alta Antes de que Nadie más lo haga Ya lo hice Niño más nerd ¡Ja, ja, ja! Obvio hizo Necesito más fichas Creo Creo que he perdido las miras En la piscina de bodas ¡Ey, chabón! Genial ropa Nunca había visto una combinación así antes Gracias Me gusta tu camiseta El futuro de mi flashback Que es mi película favorita ¿Vieja? ¿De qué estás hablando? Esta peli Este, no hace casi tres semanas Tranquilo Eso está bromeando Me llamo Mike Este es Chip ¿Tienes el nombre, chavo? Soy Oswald Oswald Como el mago ¿El mago? De Oz, claro Oh, sí He visto este una vez Mis padres me llaman Supongo que me sacaron el nombre ¿Cómo es que nunca te hemos visto por aquí, Oz? Yo Eh Es una buena pregunta Ha Eres un tipo gracioso No pasará por ser el nuevo de la ciudad Oz Esa nueva fábrica Está trayendo a muchos novatos Como toda la ciudad ¿Nueva? Una nueva fábrica Mi papá trabaja ahí De Mike también Diablo Os apuesto a que Es donde tu papá consiguió trabajo ¿Qué? Pero Chip Amigo Me está destresando Está estrenando lovatos Deja de divertirse Mientras se comoda ¿Quieres jugar pizza récords? ¿Otros Oz? Suena divertido Pero No creo que deba estar aquí Bueno ¿Dónde más deberías estar? ¿Qué pedo? Vamos hombre Yo quiero hablar sobre Pace contigo No sé si Sigamos Sigamos a la sala de juegos No tengo idea de que está pasando Pero Yo no podría No podría hacer daño Quedarme un ratito De todos modos Es mejor esconderme Esconderse en esa repugna de piscina de bodas Si Y quién sabe Cuando aparecer papá Vaya ¿Qué acaba pasado? O si no Pero como para acá ¿No? Si Se ha ido para acá Ay que miedo Vamos a seguir todo recto Ah vale Un cupo para la fiesta De pirata Foxy Reserva las tazas de fiestas Para el próximo evento privado Tarta oficial Free Fazbear Credits con cada reserva Vale Vale Si ¿Freddy? ¿Quién es Freddy? Voy por aquí Algo más Nada Aquí ¿Cómo van para la fiesta Perder Ya Oh ¿No le das a jugar a Pizza Road A Pizza Road No Pero he visto algo parecido Soy tu y mejor modelo de Fazbear Por eso No me sorprende Es una cosa muy exclusiva aquí ¿Qué es Fazbear? Ha El chico no con el Fazbear Chavo Eres un río Ven Toma la bola Yo te enseñaré a jugar Primero Irás contra mí Te tomaré con calma quizás Ok Pues el objetivo es anotar La mayor cantidad de puntos Así Rodando la bola Hacia los anillos del centro Al final Hay una rampa Que va a mandar La pelota volando Por eso Tienes que realmente Controlar tu velocidad Chécalo Jafarrón Inténtagos Ah Con espacio Qué mala pata Mi turno Vaya Eres muy bueno en esto Mike No No es que tal de ser Me he quedado atrapado aquí Todo el verano Mientras puedes trabajar Pero me olvidaré Una vez que resuelto A la escuela ¡Ey! Yo he dado 100 ¿Qué es esto? Yo he dado 100 Bueno es obvio Westbrook Se da una escuela por aquí Vale Ahí Vamos entonces He oído que tendremos Una nueva maestra Este año Creo que su nombre Sería la Merchant Es la última bola Vamos a hacer un buen Hacimiento Ja Invicto Tío no tienes que ser tan duro con el novato Solo estoy negociando para que te dé con más empeño la próxima vez ¿Qué tal si jugamos a la tuta en su lugar? Oh sí Eso nos dará la oportunidad de mostraros todo el lugar Digo Claro Genial Yo seré el primero Prepárense para correr Y como ¿Qué hago? ¿Cuándo voy? ¿Se acuerda correcto? Debería echar un vistazo alrededor Te agarré Igual está repleto Me siento como si yo no podía relajarme en absoluto Creo que podría tener razón Todo gusto probarlos antes de la escuela ¿Qué tal escondidas entonces? Ahora sí Es un juego en el que soy muy bueno Tanto hecho Pues mira No sé por qué Pero me voy a Me voy al parque de bolas ¿Qué idea? Eh No sé por venir Y os ganaré La piscina de bolas Con todas las fichas Y unos caramelos En el fondo de la piscina de bolas Genial Qué guay Qué rico Vale algo Vale algo Vale pero ¿Dónde voy? Yo realmente ando perdido De verdad Va y se me voy aquí arriba A ver si pueden ver ya Me voy a esconder por acá No sé a ver No se moverá Vaya Oh Un traje vacío Apuesto que nunca revisaron ahí Joder Se me traje 1985 Justo como aquella película Escucha más Es mejor Conernos Oh Se cayó En mi nombre indica cuánto ruido Estás haciendo Quédate quiero Porque voy a ir No ha llovido Tengo que esconder Muy rapidito Un minuto pero te puedo Debir chip Todavía no se me ha enterado Todavía no Estás quieto Pero creo como tú Bueno yo Ya me lo encontré primero Es que nunca me encontrarán Ay Es frita A tener Qué pedo con Springtrap Qué es aquí Springtrap Quéismo le fue eso Creo que no me han visto Probablemente no debería estar ahí atrás Qué está pasando ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Diablo Masacre Guau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, maldita! ¡Ay, no! Está preguntándome, creo, si ya tal vez tiene la Chibi Mike Seguir a la criatura, no pienso seguir a Springtrap No quiero seguir a Springtrap No quiero seguir a Springtrap Pero por dónde se ha ido He ido a seguir a esa casa, pero por dónde se ha ido He ido a seguir a esa casa, pero por dónde se ha ido ¡Diablo, hermano! Escapa Corre Me mata, me mata ¡Hermano! Voy a intentar reintentar ¡Hermano! A ver, mapa, 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 mapa O sea, de fiestas Vale, tengo que bajar No Tengo que subir al almacenamiento De ahí ir a la sala de juegos Y bajar Vale Lo tengo Así que vamos Vaya A ver, abrimos Vemos Vemos la masacre Doy espacio ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo he ido a la espacio? Uy, he ido a la espacio, no manches He ido a la espacio Se demorra todo Vengo aquí, abro Veo la masacre Doy espacio Y me voy corriendo A ver Lo que he dicho Subimos Puedes acerrar Pero ¿por dónde hay que ir? ¿Qué puerta tengo que coger? ¿Qué puerta? A ver Bueno, vamos a abrir mapa Sale de fiestas Aquí ya no sé qué puerta es De verdad Yo ya me he hecho un dios No sé Tengo que agarrar algo Tengo que hacer algo No sé, güey Se me dice que esta no es ¿Qué es porque tiene que ser esta? ¿Por qué está cerrada? ¡Oh, es esta no puedo! Pero, no No te metas otra vez Oye, loco No busques a los niños Ahora, güey No busques a los niños No busques a los niños Los niños Van a ser tu ruina Si los buscas Te vas a morir Tienes de mano Vas a morir Si los buscas Deja de buscarlos A ver ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? Va a ser mejor esconderse ¿Qué pedo? Ahí está ¿Qué se te pasó por acá Escondiéndote en esa vieja Cosa asquerosa No me escuchas llamar Llamándote Papá Papá, no ¿Pero qué? Ah, vale Ah, vale ¿Por qué? ¿Estás bien? Vale Eh, bro, qué miedo Noches, chamacos Noches, chamacos No, no No, no No, no No, no Yo voy a retirar mi habitación por la noche, ¿ok? Hermano, ¿qué está pasando? ¿Qué debo hacer? Ah, voy a llevar a mi mamá Puede que ella sepa qué hacer Papá siempre deja su teléfono asegurar en casa Apuesto que está en su cuarto Llamar a mamá Dormito el principal, vale Aquí entonces, ¿no? Hermano, qué miedo, Spiritrap Su estudio fue en la mesita de noche Pero primero no necesito encontrar la forma de que esa cosa se vaya Puedo asustarlo con un ruido fuerte ¿Esto será? ¿Esto será? ¿Será ser suficientemente fuerte? Es mejor esconderme Armario, de armario, de armario, de armario, de armario, de armario, de armario No sé qué hacer El móvil, el móvil, el móvil, el móvil, el móvil El móvil El móvil Y A ver este diáforo ¿Dónde están los números? Papá, en serio Me recuerda hacer memoria No, mi mamá debería estar escrita en una casa Hay que buscar un número Aquí hay mucha ropa ¿Y si hacemos ruido No nos podemos esconder? Bueno, aquí tampoco hay nada Bueno, a ver Creo que voy haciendo A ver, no sé si he buscado bien para acá Oye, ¿qué? ¡Por fin! Vale, vitalático ahora mismo Vitalático ahora mismo porque este es el lugar más seguro yo creo Yo pienso que este es el lugar más seguro ahora mismo Este es el lugar actualmente más seguro E, E, I Inventario Luego va, 5, 5, 5 5, 6, 8, 3 Vale 5, 5, 5 5, 8, 6, 3 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 8, 3 Vale, 5, 6, 8, 3 5, 5, 5, 5 5, 6, 8, 3 Llamar ¿Cómo llamo? Llamada ¿Hola? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Es una emergencia! ¿Qué pasa? Es papá Eh Eh Algo está mal Ok Estaré ahí enseguida ¿Yakun? Verá mamá Pero esconde, esconde, esconde Esconde, esconde Esconde, esconde A S F Hermano Debe ser mamá Corre Cocina, comedor Vale Tengo que ir Para acá Ahí está Mamá 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 Papá Se ha secuestrado y reemplazado con ¿Se ha secuestrado o reemplazado? Es una especie de broma Otway Papá está bien No deberías fijar en emergencia Pero estoy trabajando Pero No lo ves Yo creo que papá está bien O sea que te pasa Pero metas tu obligación Y cada vez Te tengo que regresar al hospital No, no os dejes Pero No, no os dejes Bueno Parece que todo depende de mí Papá debe estar atrapado De la hipocebo Las necesito regresar Yes Entré en una forma de escapar Es que hermano Lo veo tan cerca Y digo Eh ¿Dónde ti? Lo veo tan Lo escucho tan cerca Y digo Está aquí Está aquí al lado A ver El tema Voy a salir de acá Primero Hay que buscar ¿Qué puedo hacer? No puedo tirarme por la ventana Sin más Uf El cerrojo está Buah Dejar a los perros Pero necesito que dar Un destornillador Voy a dar Está de aquí Está aquí Está aquí Está aquí ¡Cachita barcelada! Corre Sabía que no tenía que quedarme aquí A ver Deteneros juguetes Hermano Hermano He confundido La D con la A Sin creer He confundido La D Con la A Noche 1 Tiene una forma de escapar Corre Corre Hermano Estos juegos Estos juegos Son rarísimos Estos minijuegos Son rarísimos Te lo juro Por acá A ver Si podía salir Solo por la puerta O algo Puedo salir Puedo salir En el pozo de bodas A ver Casa de Oswald La fábrica Biblioteca Escuela Pizzería Ah Que el chaval Sabe ir caminando Hasta la pizzería Sería noche 1 Consejo Pulsa Ahí para Adiós Bueno Creo que se está Largando mucho Episodio Así que chicos Voy a ir Voy a ver Puedo guardar por aquí Algo Logros No Guardar Bueno Tendré el autosave Chicos Vamos a dejar el video Hasta aquí En verdad Está interesante El juego No me va a dar Raro Para el PC Que tengo Así que bueno Si os ha gustado el video Reventar el botón De like Suscribiros Y por favor Apoyar Porque esta va a ser La nueva serie En el canal Que voy a implementar Ahora mismo Yo soy Patcrack Espero que Os hayáis Entretir un ratito Y bueno Adiós ¡Suscríbete!